Que nada, quiero a todos mis fans, todos mis fans, gracias, gracias, a todos mis fans quiero pedirles una disculpa de mi parte, de Lili Cetina, de nuevo otra vez, ya sé que les he pedido muchas veces disculpas, pero hoy quiero hacerlo otra vez con todo mi corazón, decirles que me disculpen el día que no pudimos subir ahí a Leonardo's este sábado pasado. Con todo el alma quiero pedirles esa disculpa porque yo sé lo que es ir a un lugar y que querer ver a tu artista y que no se pueda. Y en segunda quiero decirles que vamos a volver a estar en ese lugar, nos vamos a volver a presentar este domingo 3 de septiembre, vamos a estar ahí. Vamos a estar en ese lugar en el Leonardo's de Huntington Park precisamente porque la familia López, la familia López quiere disculparse. Y me pidieron que volviera a regresar, que ellos no quieren que tengamos, que la gente tenga esa mala impresión de los lugares. Son unas personas que a lo que ellos me comentaron que ellos también vienen desde abajo, vienen inmigrantes. El señor Raúl Ronquillo y de alguna manera también pues me ha comentado que ha salido muy afectado, que él no fue su intención quedarnos mal. Hubo un malentendido, él se fue a un lugar de enfrente y dejó a otras personas encargadas. Y pues yo lo único malo que vi fue que nunca dio la cara y estuvo ahí. Pero como él me comentó que es de humanos equivocarse, que él nunca debió de haber dejado a alguien ahí y él estar ahí presente para poder subir. Sean las razones con las que sean, porque yo conozco a ustedes, que ustedes sacan sus propias conclusiones, mis fans. Yo pues creo que sí, como todos seres humanos nos equivocamos. Y el señor pues, el señor este, la familia López y el señor Ronquillo, Raúl Ronquillo, les pide de favor que una gran disculpa para toda la gente que fue a vernos y que no pudo estar ahí. Les pide una gran disculpa, me pidió de favor, que hiciera el favor de hacer este live para disculparse más que nada con el público y poder de alguna manera gratificar a las personas que fueron y tuvieron esa mala experiencia allá. Como les comenté ese día, los lugares salen afectados. A veces los que hacen las cosas son los empresarios porque ellos rentan el lugar y los que van promotores a hacer los eventos ahí son los que, pues somos los que o levantamos el lugar a que sea chingón o pues lo hacemos desprestigiar, más bien hacemos que se desprestigie con algún problema que tengamos. Yo también como artista, como artista profesional, quiero saber que todos nos equivocamos, que tal vez esto sirve de experiencia para otros promotores, para que no hagan alguna mala acción con ningún artista. Y creo que me gusta, me alegró, me alegra con el corazón que el señor Raúl Ronquillo con todo un caballero o sea, me habló y me dijo, no queremos esto, le pido de favor que nos apoye con esto y queremos traerlo. Más que nada, queremos estar bien con la gente. La familia López, el señor Raúl Ronquillo y los Leonardos de Huntington Park, gratificaron a la gente que se fue disgustada, regresaron otra vez, los que compraron sus boletos en Tiquetón para ir a vernos a Lili Setín y todo, que pueden regresar y estar en ese evento totalmente gratis. Ahí van a estar en la lista, yo voy a subir la lista en las redes para que puedan ustedes buscar su nombre y cuando lleguen ahí en la puerta, pues ahí va a estar su nombre, con su ID nada más, van a poder ver domingo 3 de septiembre, Gerardo Díaz, Banda Los Costeños, su amiga Lili Setín y Banda Amapol, algo así. Les mando un abrazote grande a toda mi gente.